¿Qué es la comunidad turística? Hubo 18 millones de viajes de valencianos hacia afuera y esos 18 millones de viajes de valencianos hacia afuera también nos gusta que nos traten bien cuando nos vamos por ahí y esto es un asunto de ida y vuelta. Por lo tanto, que se encuentren las culturas, que haya amplitud de miras, que haya entrada de divisas, que la industria de la felicidad prospere de manera adecuada y sostenible, esta es la gran música y yo creo que esto debemos de tenerlo muy claro. ¿Eso implica de vez en cuando hacer algún esfuerzo? Sí. Esta es una pedagogía social que tenemos que seguir haciendo.